Zongoda es una nueva página diseñada para que descargues y utilices plugin de Minecraft para tu server de forma fácil. Apoyan y fomentan la práctica y el negocio justo. Aceptan comentarios de usuarios y desarrolladores y están mejorando constantemente la plataforma. Hola y bienvenidos una vez más. Aquí quien les comenta, quien más, sino Maxbar628. Y hoy les traigo un plugin. Agárrense de la silla porque este es un plugin gratuito. Una recomendación de Javi Xavi XAV que me ha hecho pensar un poco. Que él me decía que había un pico que le gustaba, que de aquí y de allá estaba muy chetado. Bueno hoy les traigo, vamos a pasarnos a esta hermosa escena. Hoy les traigo un plugin llamado Best Hammer. Hammer es martillo. Algunos conocerán o habrán jugado algún servidor de Minecraft con mods o habrán jugado en su propio server de Minecraft con mods. Y hay un mod que se llama Hammer, martillo, que justamente consiste en que se puede picar de a secciones de bloques. En este caso son de áreas de 3x3x2 de profundidad. Lo cual facilita minear ores, minear materiales muchísimo más rápido. El plugin este incluye un crafteo. Y también incluye que nosotros podamos editar ese crafteo para que los jugadores hagan sus propios martillos. La verdad está muy chulo, una fucking pasada. Ya vamos a verlo. No sin antes decirle como siempre que aquí en la descripción van a tener enlace para dirigirse a la página de Zongoda. Donde hay un montonazo de plugins que hemos subido. Hemos subido una infinidad de plugins de Zongoda allá en el canal. Que están una fucking pasada. Y bueno, les recomiendo pasarse por ahí que Zongoda es nuestro sponsor oficial. Ahora sí dicho esto, vamos a hacer una pequeña transición. Nos vamos a ir a la página. Que es muy sencillo de utilizar este plugin. No le va a costar absolutamente nada. Y sobre todo le va a fomentar las donaciones en su servidor. Que es lo que andamos buscando. Porque le podrían poner para los VIPs. Requiere un permiso especial que ya lo vamos a ver. Para poder craftear o para poder tener lo que sería el martillo. Utilizar el comando para recibir lo que sería el martillo sin craftear. Esto va a fomentar las donaciones en su servidor. Si lo ponen como un perk, como un beneficio para los VIPs. Lo cual es muy importante. Ya saben, porque a través de las donaciones van a poder mantener su servidor online. Van a poder pagar las máquinas, los dedicados, los hostings, lo que tengan. El tiempo invertido. También el dominio que hay que pagar. Que es la página para transformar la IP numérica en NUM. En IP real. En IP de letras. Y bueno, un montonazo de cosas más que engloban. Pagar staff, pagar a los ayudantes. Bueno, todo esto por eso es muy importante. Siempre buscar estos plugins que son simples, pero que le dan ese toque especial. Ok. Ideal para survival, para faction, está de más decirlo. Así que ahora si hacemos una pequeña transición. Vamos a verla a la página y ya volvemos para testearlo. Bien ídolos. Esta es la página. Best Hammer. Dice el mejor plugin que la gente necesita. O el mejor martillo que la gente necesita. Esto me hace mucha ilusión porque yo hace un tiempo era de jugar lo que sería mucho este tipo de servidores con mods. Y el Hammer es una herramienta muy, pero que muy chula. Ya la vamos a ver en acción. Y bueno, como verán, es tan sencillo como esto. Acá tenemos el comando. Lo vamos a copiar nosotros. Nos dice aquí que el área de picado es de 3x3x2. Como ya les comenté, sería volumétrico el picado, el mineado, como quieran llamarlo. Y acá tenemos el comando para editar lo que sería el recipe, el crafteo para hacerlo. El plugin no va a generar carpeta ni nada. Miren lo que pesa, 8 kilobytes. No consume nada de memoria. Así que es un plugin ideal para ponerlo en su network. Y bueno, acá tenemos básicamente un par de imágenes que nos muestra el lugar de crafteo. Aquí en el centro se puede poner el crafteo que ustedes quieran. Y acá una recomendación que se lo hace con 6 de bloques de oro y lo que sería un stick, un palo. Y nos daría por resultado el Hammer. Ya funcionando, 100% funcional. Ya hemos visto lo más importante. No cabe aclarar nada más. Es muy sencillo de utilizar el plugin. Vamos a hacer una última transición. Nos dirigimos al servidor a verlo en vivo y en directo, a probarlo, a testearlo. Ok. Ahora sí, ya volvemos. Bien, ídolos, ya estamos aquí con Gordín Floncin. Goku de fondo ahí dándonos toda la energía con el Kamehameha. Vamos a poner barra MBTP World, que es el mundo de efecto donde lo tengo yo para probarlo. Ojo que se hizo de noche. Se hizo de noche. Time set dive. Ahora sí. Ya estamos aquí, como verán. Ojo al piojo. Tenemos acá el Hammer, que ya lo he crafteado. Con el comando que hemos copiado, barra VH Hammer con 2 M. Y le damos a Enter. Nos entregará como verán el Hammer. Yo voy a hacer aquí, barra Time set mid-day. Esto es para los que quieran saber cómo se pone en mediodía. Y vamos a poner gammer rule. Do die cycle false. Bien. Eso es para que no se haga más de noche y sea siempre de día. Ahí va a quedar clavadito el sol. Eso nada que ver con el plugin. Bueno, vamos a ver básicamente cómo funciona. Si yo pico, por ejemplo, esto. Observen. Va a ir picando en área. Observen de rápido que vamos a ir podiendo minear. Como verán, solo va a tomar los bloques para minear como cobblestone. Acá tenemos algunos ores. Como verán, cae el drop de todo. Entonces podemos ir picando mucho más rápido. Se le puede ir agregando eficiencia y esas cosas al pico. ¡Oh! Observen el rápido que hemos bajado. ¿Qué vamos a hacer aquí nosotros? Miren todos esos materiales que hemos sacado de la mina. Vamos a ponernos en modo creativo. Vamos a sacar una antorcha. Para poder ver que no estamos viendo nada. Ahí estamos. Gajes del oficio. Y ahí está. Vamos a poner aquí. Para poder ir viendo cómo vamos a ir picando. Ah, en modo creativo cabe aclarar que no funciona. Tiene que estar en modo survival. Y ahora sí. Como verán, acá tenemos hierro. Pumba. Lo picamos y también nos da los bloques de hierro. Como verán, las menas. Ocho menas de una hemos picado. Como verán, lo que sería el picado, el minado, se hace muchísimo más rápido. La verdad está muy chulo. Vamos a ver todo lo que hemos picado. ¿En qué? ¿En dos segundos? Observen todo eso. Que hemos bajado un montonazo. Y ahí está Gordin Flon. La verdad está muy chulo. Solo funciona con los gores, por supuesto. Yo pongo GM0 y me pongo a picar grass. No se va a picar de 6x6. Este plugin funciona para todas las versiones. Desde la 1.8 hasta la 1.8.8. No funciona para las otras versiones. Está testeada en esto. Ya hemos traído un montón de plugins que son para las últimas versiones. Y bueno, me hace ilusión traer uno que sea compatible con la versión 1.8. Para aquellos que son old school. Tienen todavía su survival en las versiones antiguas. Bien. Como verán, es muy sencillo de utilizar con el comando. ¿Y cómo es el tema para editar el crafteo? Necesitamos el comando. Vamos a buscarlo por aquí. Que lo tengo guardado. Lo tengo anotadito. Este. El comando. Barra VH. A ver si lo han visto bien. Barra VH. O sea, Vhammer. Espacio Edit. Espacio Craft. Y acá tenemos que armar el recipe. Yo les recomiendo que pongan así. 6 de oro. Y pongan un stick aquí. Una vez que hayan terminado. Van a seleccionar cualquiera de esas casillas. Y ya tendremos creado lo que sería el recipe. Entonces, si nosotros ponemos la mesita. Ponemos un stick aquí. O bueno, la cantidad que quieran. Y luego ponemos los 6 de oro. Ya nos va a hacer lo que sería el pico. ¿Ok? Se lo puede hacer masivamente. Podemos hacer ahí 7 de un solo tirón. La verdad está muy chulo. Así de sencillo funciona este plugin. Sin lugar, le va a dar un toque único a su servidor. Y lo va a hacer destacar de entre los demás. Va a fomentar las donaciones. Es un plugin excelente. Tiene su propio crafteo. Lo pueden poner en la tienda. Pueden fomentar las donaciones para los VIP. Darle eso extra a los VIP. Para que se apoyen la comunidad. Y sigan creciendo. Ya saben aquí en la descripción. Van a tener el enlace por supuesto. El enlace de Zongoda. El link para descargar este plugin. También aquí abajo tiene el botón de suscribirse. Y activar la campanita. Estamos a nada. A nada. Pero a nada. A esto así de pequeño. De llegar a los 14k de suscriptores. Se vienen cosas muy chulas. Para todos los que están suscritos. Y activarán la campanita. Van a participar del sorteo. Que voy a hacer para el especial de 14k. Que ahora todavía estoy pensando. Pónganme aquí en los comentarios. Si tienen alguna duda. Respecto al plugin. O de algún otro plugin. Leo todos sus comentarios. Perdón aquello que me han pedido. Que le mande saludos. Me he olvidado el nombre. Pero de igual forma. Pónganme aquí abajo. En la descripción. En los comentarios. Si quieren que los salve. Para el próximo video. Prometido que lo voy a hacer. Ok. Me voy a acordar. Su like, comentario y suscripción. Son un muy buen gesto de gratitud. Y con Gordi Influci. Nos vamos a despedir. Y será hasta la próxima. Adiósito. Chau, chau. Adiós. Salud. suivic suscríbete 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 suscríbete